Con el fin de dar a conocer el cine mexicano, realizado con apoyo del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, se organizó la iniciativa Nuestro Cine MX, que a partir de este domingo exhibirá de manera gratuita una serie de películas a través de la plataforma Filmin Latino. Las dos primeras películas anunciadas son La Ley de Herodes, de Luis Estrada, y Floreno Tomy, de Luisa Ruilei. Nuestro Cine MX dará a conocer cada martes los próximos títulos que formarán parte de esta muestra. ¡Gracias!